En un estiércolero lleno de marrano En un estiércolero lleno de marrano Grueso número de puercos y lechones se reunían Para aclarar el remoquete y sano Que el puerco imbécil así le decía Para aclarar mamá el remoquete y sano Que el puerco imbécil así le decía ¿Cómo es posible? Después que uno los cría Venga a llamarnos Cochinos incesatos Si le traen el grano Si le dan comida Entonces lo llaman casera Cochinos marrano, marranito marrano En un estiércolero lleno de marrano En un estiércolero lleno de marrano Grueso número de puercos y lechones se reunían Para aclarar el remoquete y sano Que el puerco imbécil mamá siempre le decía Para aclarar el remoquete y sano Que el puerco imbécil así le decía ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Para que uno los cría Venga a llamarnos Cochinos insensatos Si le traen el grano Si le dan comida Entonces lo llaman casera Cochinos marrano, marrano Cochino Cochino Lo llamamos Cochino Puerco imbécil mamá rano Que el pobre puerco de noche no duerme Ya se pasa temblando, temblando Lo llamamos Cochino Puerco imbécil mamá rano Ay, tú eres puerco, tú eres puerco marrano, tú eres un puerco marrano. ¡Voyamos, cochino! ¡Puerco y marrano! Llegó el salpiqueado del capitán de Gavarra, Orlando Piquinchoncho Pereira. ¡Alvarín! ¡Voy para nadie! 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 ¡Voy para nadie!